Bienvenidos a un nuevo episodio de Jueves de Grasa. Hoy vamos a estar haciendo una fondue con calabaza butia, la vamos a acompañar con un matambrito de cerdo, por supuesto no pueden faltar los choris, la morcilla y una rueda tripera que nos va a quedar super rica. Para el marinado de nuestro matambrito y nuestra rueda tripera vamos a utilizar orégano, ají molido, sal y limón. Y para rellenar nuestra calabaza butia vamos a utilizar un queso sardo, queso azul y una buena muzarela. Para empezar a cocinar nuestra fondue lo primero que tenemos que hacer es sacarle una tapita a nuestro zapallo butia, una vez que le sacamos la tapita lo que vamos a hacer con una cuchara es retirarle todas las semillas que tiene adentro, muy bien, y luego la vamos a poner al fuego dada vuelta, que el fuego y el calor le empiece a dar del lado de adentro. Bueno, acá tenemos nuestra rueda tripera, para empezar a marinarla le vamos a poner medio limón exprimido, vamos a poner un poquito de ají molido y sal fina, esto lo vamos a dejar marinando por una hora para que tome todos los sabores de los condimentos. Para el marinado de nuestro matambrito de cerdo vamos a utilizar la otra mitad de limón, bien, se lo exprimimos bien, vamos a usar orégano, ají molido y sal fina. Como es una carne finita y no lleva mucho tiempo de cocción, con sal fina va a estar bien, mucho cuidado de no pasarse, ahora vamos a desparramar bien todos los condimentos que se adhieran bien a toda la carne. Una vez que lo tenemos bien condimentado, lo vamos a dejar una hora marinándolo, que tomen todos los sabores de todos los condimentos y el limón. Si llegaste hasta acá con la receta, no te olvides de suscribirte al canal, de activar la campana para recibir las notificaciones y los videos que voy subiendo, de compartirlo en las redes sociales y de dejarme algún comentario en el video. Ya tenemos la calabaza en la parrilla, tenemos media hora de cocción, boca abajo con el hueco, ahora la vamos a poner boca arriba y que se empiece a cocinar desde abajo. Una vez que se ablande el interior, la vamos a retirar para desprender toda la carne de la calabaza butiá y ya agregarle los quesos para nuestra fondue. Ya agregamos los choris, nuestra rueda tripera, que ya tiene aproximadamente unos 20 minutos de cocción y recién acabamos de agregar matambrito de cerdo. Tenemos la calabaza que vemos que está blanda la cáscara, lo que hacemos es la retiramos al fuego con una cuchara, delicadamente, sin romper la cáscara, vamos desprendiendo toda la carne. Una vez que ya tenemos toda la carne desprendida del zapallo, le vamos a agregar los quesos. Para esto tenemos el queso sardo, y una buena muzarella. Lo volvemos a llevar al fuego, despacito, lento el fuego, para que nos de tiempo a que se derritan y se fundan todos los quesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!